La música controla cada parte de tu cuerpo y domina cada uno de tus amigos. Desde Zaraza, Estado Huarico, La Vagabunda, Car Aureo. El patrón, Car Aureo, La Vagabunda. Te espero donde tú y yo sabemos que no habrán testigos. En donde no tengamos que decir que somos solo amigos. Entiendo que lo hayas escogido y no tenías camino. Pero él no puede darte esta pasión que encuentras tú conmigo. Tu amante con honor soy yo. Soy el que no te da problemas, ese soy yo. Que vive de pocas caricias y un beso. Que nunca te reprocha nada, ni exige amor. Tu amante con honor soy yo. Soy el que vive con dos horas de tiempo. Que espera que lleguen llamadas o un texto. Que nunca se atreve a llamarte por miedo. Tu amante con honor soy yo. Desde Zaraza, Estado Huarico, La Vagabunda, Car Aureo. Basta ya. Si te fallé, te aseguro no me dediqué a hacerlo. Amar a dos mujeres a la vez. Amar a dos mujeres a la vez. Nos pasa a todos una vez por mes. Amar a dos mujeres a la vez. Amar a dos mujeres a la vez. Nos pasa a todos una vez por mes Amar a dos mujeres a la vez No es cosa extraña La vagabunda Me rompiste el corazón No dejaste casi nada Me quitaste la ilusión Patrón Te llevaste mi esposa Voy buscando por ahí En los cajones de la casa Para ver si un día al fin Nos miramos a la cara Solo una foto tuya Necesito y nada más Para irme a la calle Para irte a buscar Amor, amor Dime dónde estás Amor, amor Regresa ya Ya no quiero discutir Te lo pido por favor Querida Si lo nuestro fue un error Si lo nuestro fue un error Hoy lo hago con tu adiós Querida Yo no quise lastimar Ni tu amor Ni tu amistad Querida 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 Me duele más que a ti Esta cruel separación Querida Es que no entiendes tú Lo que es amar Amar amor Amar a muerte Amar a muerte No, no, no Es que no entiendes tú Que a veces el amor No se siente Deo así Es que no entiendes tú Lo que es amar amor Amar a muerte Oh, no, no Oh, no, no Oh, no, no Es que no entiendes tú DJ Miguel Dios DJ Isaac Gómez DJ José Tonito La Elegancia DJ Manuel Trias Autopista desierta Por la costa dormida El motor de mi mente Funciona deprisa Cigarrillo tras otro Y una radio que charla Mientras voy conduciendo Camino del alba Sin ti, sin mí La vida estorba Contempla el mundo Y se descubre sola Está desnuda Siempre corriendo Tras de una sombra Vives dentro de mí Subes con la marea Y me dejas manchado De sal y de brea Eres todo el misterio Toda la fantasía Y el temor a que pueda Perderte algún día Por ti, por mí El tiempo muera Más sin embargo Sigue la carretera Voy repitiendo Voy confesando Te quiero Sin temor Sin temor y sin complejos Vamos contra todo y contra todas La vagabunda El patrón Calentemente Eras tan feliz Que yo no me atrevía Ni a pensarte Muchos me dijeron Que encontraste al fin Aquella otra mitad Que un día soñaste Evidentemente Evidentemente Solo fue un error Aún tienes ese brillo En la mirada A pesar de todo No se te olvidó Lo mucho que me gustan Las caricias En la espalda No se que mentira Le dirás Si tu sabes Que al llegar Aún te tiembla El corazón Aparentemente Tu le quieres Tu le amas Pero si esta casa Hablara Le diría Lo contrario Aparentemente Estas ganas De tocarlos De sentirnos De encontrarnos Fue creciendo Con los años Después de hacer El amor Con ese inmenso Placer Y recorrerte En silencio Sentirte En tu boca Me quema La piel Después de hacer El amor Yo me inclino A hacerte Fiel Porque es más fuerte Que todo Es cuando La vida Comienza A nacer Y después De amarnos Y sellar Con besos El sublime Enlace Del amor Y del placer Es nuestro deseo De seguir Buscando Que otro encuentro Cuelva a suceder He llenado Tu tiempo Vacío De aventuras Más Y mi mente Ha parido Nostalgia Por no verte Ya Y haciendo El amor Te he nombrado Sin quererlo Yo Porque en todas Busco Lo salvaje De tu Sexo Amor Hasta el sueño He creído Tenerte Devorándome Y he mojado Mis sábanas Blancas Recordándote En mi cama Nadie es como Tú No he podido Encontrar La mujer Que dibuja Mi cuerpo En cada rincón Sin que sobre Un pedazo De piedra Y ve Y devórame Otra vez Y devórame Otra vez Ven castigame Con tus deseos Más Que el vigor Lo guarde Para ti Ay ven Devórame Otra vez Ven Devórame Otra vez Que la boca Me salve A tu cuerpo Desespera Mis ganas Por ti DJ Miguel Music DJ Isaac Gómez DJ José Tonito DJ Manuel Trias La primera vez Que te hice El amor Fue como Respirar El pétalo De una flor No se como fue Tampoco como pasó Cuando la llame Cuando la llame Te digo Hacia el auto Voy Ella se subió Comenzamos La pasión Cuerpo Cuerpo Piel a piel Nuestras ganas Haciéndose La primera vez Que te hice El amor Fue como Respirar El pétalo De una flor La última vez Que te hice El amor Tal vez No fui yo Pero fue Mi corazón La vagabunda Sornando Tentos Amores Tengo el alma Encadenada En dos pasiones Tengo el corazón Caotivo En dos prisiones Perdido Unido En dos Te quiero Sin saber A cual amor Le soy sincero Viviendo Un solo sueño Diariamente En dos partes En dos amores Estoy perdido Perdóname Pero no sé Qué hacer Si estoy con ella Quiero estar contigo Si estoy contigo Ella la quiero ver Vivo atrapado Vivo atrapado En dos amores Con la inquietud De no saber De quién Queriendo a veces Que no me abandone Queriendo a veces A las dos perder Y siempre Y siempre vuelves Tú Ella y tú Ella y tú Y luego Tú Y luego Ella El corazón Me lo enreda No tanto En dos cariños Con la mente Divagando En dos sentidos Con el alma Recorriendo Dos caminos Sin rumbo En dos amores En dos amores Voy perdido Perdóname Pero no sé Qué hacer Si estoy con ella Quiero estar contigo Si estoy contigo Ella la quiero ver Vivo atrapado En dos amores Con la inquietud De no saber De quién Queriendo a veces Que no me abandone Queriendo a veces A las dos perder Y siempre Vuelves Tú Ella y tú Ella y tú Y luego Tú Y luego Ella Y el corazón Me lo enreda Y me ha contado Que vive Tan solo Por verte A ti Tú me has contado Que él Es tu único amor Él me ha contado Orgulloso Que siempre Te ha sido Y él Te ha sentido Dichosa Hablando de él Él ha sentido En su cuerpo Tu calor Tú le has mirado A los ojos Pidiéndole amor Él la ha llenado De flores Tu parrón Tú le has besado Las manos Con tanto amor Isabel Estoy pensando En ti Me cansé De ser testigo Fiel Yo también Me enamoré De ti Isabel Quiero decirte adiós La 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 Vagabunda La